¡Wow, señores! La verdad que el ex presidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia por esa nación, Donald Trump, la tarde de este sábado volvió a nacer. Así como lo oyen, la tarde de este sábado 13 de julio, el ex presidente y candidato a la presidencia, Donald Trump, volvió a nacer. Como decimos en buen dominicano, nació de nuevo. Miren ustedes la trayectoria de la bala que impactó la parte superior de la oreja derecha de Donald Trump, captada por una cámara de alta resolución. Esa línea borrosa que vemos ahí milisegundos antes de impactar la oreja de Donald Trump, indica que el ex presidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia volvió a nacer de nuevo. Casi fue impactado. Miren ustedes, justo antes del impacto, esa imagen la publicó el destacado periódico internacional, New York Times. Wow, señores, por poquito, por un pellizquito, no fue impactado directamente en su rostro, en su cabeza, Donald Trump. Fue algo milagroso. Está vivo de milagro. Dios lo protegió porque, miren ustedes, la cercanía de esa bala según esa foto de amplia resolución. Era cuestión de que él moviera un poquitito en ese momento la cabeza porque él no sabía realmente de dónde venían los disparos ni qué iba a pasar un milisegundo antes de que esa bala le rozara la oreja. Si él, en ese momento previo al roce de la bala, gira un poquito a la derecha, un poquitito, no tenía que ser mucho, no tenía que ser ni siquiera gran cosa, ni siquiera una pulgada, ni siquiera un centímetro, era una brisita lo que tenía que girar. Señores, iba a ser impactado si se movía un chin. Fue un asunto, fue por un pelito, como decimos aquí en República Dominicana, que Donald Trump no fue impactado de lleno por esa bala que fue disparada por un sujeto desde un techo de una edificación a unos 125 metros de distancia. Ya eso estaba fuera del perímetro de seguridad, según las informaciones preliminares. Increíble, algunas personas han dicho, bueno, pero es que el tirador quizás no era muy experto, no era muy experto y a 125 metros, a más de 100 metros de distancia, casi lo impacta en la cabeza, le rozó una oreja y no era muy experto. Bueno, si no era muy experto, tampoco era muy malo. Además, cuando a una persona le están apuntando con un arma de alto calibre, con un gran alcance, con una buena mira telescópica, cualquier cosa puede suceder. El que está enfrente de un sujeto dispuesto a todo, disparando constantemente, está en total peligro. O sea, lo de Donald Trump, señores, es increíble. Dios lo acompañó indudablemente porque por poquito fue impactado en la misma cabeza. En medio de tantas balas, de tantas detonaciones, no se le pegó, gracias a Dios, de lleno ninguna de esas balas. Y su vida, a pesar de que estuvo en peligro por unos segundos, por unos instantes, después estuvo a salvo. Y en medio del tiroteo, luego de ser herido en una de sus orejas, señores, es increíble cómo Donald Trump se para herido en señal de victoria con su oreja ensangrentada, sangrando. Él se para y levanta un puño. O sea, lo de Donald Trump es algo sumamente increíble. Herido en una oreja, que todavía no se sabía bien si estaba herido en otra parte del cuerpo, porque fue ahí mismo, en el mismo instante. Él se para y levanta una de sus manos con el puño cerrado en señal de victoria. En medio de un momento en el que cualquier ser humano hubiese salido corriendo, se hubiese quedado agachado, hubiese salido de ahí hincado, se hubiese mostrado temeroso, débil, asustado. Donald Trump se mostró con el mismo coraje o con más coraje y gallardía de lo que estamos acostumbrados a verlo. En esa escena, o sea, es algo fuerte totalmente. Lo que pasó en esos pocos segundos, sorprendente, está vivo para contarlo, nació de nuevo Donald Trump.